Listo. Listo, chicos. Perdónenme por todo lo que ha pasado el día de hoy. Es que la verdad, este computador no contábamos con que me hiciera esto. ¿Qué modelo es ese computador, profe? No, ese computador, mejor dicho. Es uno que está ahí más viejito. Pues el mío tiene nueve años de funcional correctamente. El mío está todo viejito, pero es que tiene muy poquita memoria. O sea, él es todo lindo, él funcionaba bien, todo lindo, todo hermoso, pero tiene muy poquita memoria. ¿Ya me están viendo ahí? Sí, 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 sí. ¿Y la pantalla también? Sí, ya. Listo. Yo copié todas las diapositivas. Eso era lo que tenían que hacer en la primera parte de la clase. No olviden que siempre nuestra primera parte de la clase, ¿cierto? Va de 10 y media a 11 y media. En esa hora, yo les voy a dejar las actividades para que ustedes las hagan, las diapositivas para que ustedes las copien. Para que en este espacio cuando nos encontremos en Zoom, simplemente sea explicar y que ustedes, pues, me presten atención. ¿Qué les iba a decir? Voy a ver si de pronto podemos hacer un laboratorio, alguna imanámica de pronto interesante para hacer, digamos, de pronto que tenga un poquito que ver con el sistema digestivo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poquito las glándulas que componen a nuestro sistema digestivo. Entre esas glándulas están las glándulas salivales, que ellas son las encargadas, básicamente, de producir la saliva para mojar el bolo alimenticio y que ese sea, digamos, tragado de alguna manera. ¿Listo? Bueno, dígame. ¿Quién está levantando la mano? Kilian y Sharic. Ah, profesora, por ejemplo, no le voy a bajarla. Sharic. ¿Por qué la saliva descompone los alimentos y por qué el 95% de la saliva es algo cuando lo descompone? No, pues, no es tanto que los descompongas, sino en mojarlos los ayudas a integrar. Porque realmente, donde sea el proceso de descomposición, es en el estómago. ¿Por qué en el estómago? Porque en el estómago están los ácidos y esos ácidos son los que, básicamente, entran a desintegrar ese alimento, ¿sí? Que estamos teniendo, ¿listo? Básicamente, es eso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Pero entre las glándulas también tenemos el hígado y el páncreas, ¿cierto? El hígado y el páncreas hay que entender que ellos no son un órgano, ¿cierto? Ellos son una glándula y, por ser una glándula, son mucho más débiles, ¿sí? Que, y mucho más sensibles, de pronto, a cualquier acto, a cualquier maltrato. Porque, pues, son los que hacen parte, ¿sí? De secretar todas esas sustancias receptoras químicas para las sensaciones o para los sentimientos o para la degradación, de pronto, de algunos lípidos, de algunas grasas o de algunos elementos que sean necesarios. Cuéntame, Kilian. Eh, profe, ¿sí que la clase la volvemos a entrar? Dime. ¿Cuándo se acabe esta clase volvemos a entrar de nuevo en Zoom? Sí, cuando se acabe esta clase vuelven a entrar al mismo link, ¿listo? Bueno, profe. Listo. Entonces, eh... Eh, bueno, entonces tenemos al hígado y al páncreas como parte de esas glándulas que contribuyen a ese proceso de ingestión. ¿Qué contribuyen para qué, chicos? Para desintegrar, ¿cierto? Los alimentos que nosotros consumimos, que son moléculas complejas en moléculas muy simples para que puedan ser procesadas por quienes? Por las células y por los diferentes órganos para mantener la vitalidad y el funcionamiento correcto de un organismo. ¿Listo? ¿Me entendieron ese pedazo o cómo me les fue? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me están entendiendo? Sí, señora. Listo. Toma que me vayan diciendo que me vayan entendiendo porque después yo me asusto y pienso que no me están entendiendo. Entonces, tenemos la boca, ¿cierto? La boca, ¿sí? Y las glándulas asociadas, pues, al proceso vendrían siendo las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales. Esas glándulas están ubicadas, ¿dónde? En estas regiones, ¿listo? Que son las glándulas que ayudan a que, chicos, a secretar baba, ¿sí? Para remojar los alimentos y para que cuando pasen por este lado de acá, de pronto no vayan a lastimar ni a dañar la garganta. De hecho, cuando usted se pasa algo a lo cual usted no le echa mucha salida, o sea, no le hidrata mucho, no lo lubrica mucho, ¿sí? Y usted siente como el tragar bastante complejo, ¿cierto? Que el proceso de tragar se vuelve difícil cuando yo no lubrico bien la comida, cuando yo no la vuelvo un verdadero bolo alimenticio. Un momentico, un momentico. Listo. Entonces, viene la cavidad bucal, ¿cierto? Entonces, en la cavidad bucal vamos a tener nuestros hermosos labios, ¿cierto? Nuestros lindos dientes que para no que se dañen y se le vuelvan asidiosos como los de la profe, no hay que comer tantos dulces, ¿cierto? Vamos a tener un paladar duro. Tóquese, hágase, explóresen. Ajá, ¿eh? Toquese usted su paladar duro. O sea, siéntase como es, sin pena. Tóquese, a ver, cuéntese las líneas que tiene en el paladar, a ver cuántas tiene. ¿Cuántas líneas ustedes tienen en el paladar? ¿Se han tocado esas líneas? Tóquese, eso es normal. Eso es su cuerpo y hay que aprender a explorar su boca. A ver, ¿no se ha contado los dientes? ¿Qué tal usted no tenga la misma cantidad de dientes que tenga todo el mundo? Hay que verse eso, ¿no? Profe, que son esas líneas que están en el paladar. Por eso, ¿cuántas son? ¿Cuántas tienen? Como cinco. Profe, yo tengo cinco líneas. Tres, Profe. Hay algunos que tienen tres, vean, otros tienen cinco, ¿sí ven? Yo me sentí tres. Todas las bocas, entonces ahí podemos decir que todas las bocas tampoco son iguales, ¿cierto? ¿Cuántas que tienen treinta y tres? Yo tengo diez. Yo tengo tres. Profe, yo tengo diez. No, y también tenemos el paladar blando. ¿Qué está entre acá? Profe, yo tengo treinta. Uy, bien. Le faltan por ahí unos tres. Cuando crezca le van a salir. Son hartos dientes los que tenemos nosotros. Bueno, entonces tenemos el paladar blando. Detrás del paladar blando y más abajo tenemos las amígdalas, ¿sí? Que ya tienen que ver con otro sistema. Chicos, cierren el micrófono, por favor. Tenemos las papilas gustativas que ellas van a estar por toda nuestra lengua, ¿cierto? Vamos a tener los dientes, los tit, los dientes, ¿sí? Que nos van a permitir triturar el alimento, ¿sí? Y la saliva no lo va a lubricar, ¿para qué? Para que pueda ser pasado por el esófago y llegue a nuestro estómago, ¿listo? Entonces, esta cavidad ucal básicamente es la entrada de los alimentos y de muchas otras cosas al organismo, ¿sí? Porque cuando nosotros nos mandamos los tenis, los tenis, las manos, es que me están preguntando por eso, las manos a la boca, ¿sí? Nos estamos enviando un montón de bacterias y más así de pronto fuimos y cogimos monedas, billetes y demás, ¿sí? Estamos mandando todas esas bacterias y esa es la entrada para que ellas ingresen a nuestro cuerpo. Entonces, le estamos ahorrando a las bacterias ese proceso de pronto de infiltrarse en nosotros y nos las estamos llevando con nuestras manos a nuestra boca como tal. Vamos a tener 32 dientes, chicos, que van a servir para triturar el alimento, en la boca van a ver pues las tres glándulas que van a segregar saliva básicamente y pues la lengua va a tener la misión de ayudarnos en el habla, ¿cierto? La lengua es muy importante para el proceso de hablar. De hecho, no más fíjese usted o analice cuántas veces mueve la lengua hablando. Muchísimas. De hecho, si usted no moviera la lengua para hablar, pues algunas palabras no se le entenderían. Por eso hay alguna gente que de pronto habla a ti. ¿Se han visto? Es porque no hay un, o sea, puede ser también un problema, no un problema, ¿no? Una dificultad ya a nivel motor que es normal, ¿cierto? O también puede ser porque los niños cuando fueron chiquitos, que eso les suele pasar, chicos, si eran los micrófonos, les suele pasar, se chocaron el dedito. Mucho tiempo. Y chiquitar el dedito les hace fallar, ¿sí? Les hace fallar básicamente el paladar y como la conexión de la lengua con el paladar y por eso tienden a hablar de esa manera. Dime, Auxique. Profe, ¿toca escribir eso? Sí, pues se supone que... Dale tú, lo más que le quito, más bien. Eso, se supone que ya lo tienen que haber escrito porque eso fue lo que se hizo de 10 y media a 11 y media. ¿Listo? Entonces, básicamente también va a tener la misión de ayudar a empujar el alimento para que, pues, el alimento pase hacia la faringe y, pues, ahí llegue hacia donde tiene que llegar, que sería el estómago. Entonces, entre las funciones más relevantes de la boca en general, tenemos que la encargar de articular la voz y por este va a ser como nuestro aparato fonador. Tenemos también la función de que se degusta la comida, ¿cierto? Degustamos los sabores, ácidos, salados, dulces. Entonces, tragamos el alimento, masticamos el alimento, ayudamos, ¿sí? En ese proceso de trituración para que el alimento cada vez sea menos compacto, menos grande y sea menos el tiempo de la digestión. De hecho, yo les voy a dar un tic. Entre más tiempo usted se demore masticando su alimento, mejor. ¿Por qué? Porque más triturado va a pasar al interior de su cuerpo y al pasar más triturado al interior de su cuerpo, más fácil es el proceso de degradación. ¿Listo? En cambio, la gente... ¿Dime? ¿Si es verdad que la gente dice que uno, como ser humano, tiene que masticar 30 veces? Pues sí, más o menos hacen una próxima o para triturar bien la comida de que sea, digamos, esa cantidad de tiempo, ¿cierto? Que sea esa cantidad de mordidas. Pero pues realmente cuando usted ya sienta que la comida está bien, digamos, desintegrada dentro de su boca, pues sería el momento de que usted la pasara, pues, al interior de su cuerpo. Es por eso que mucha gente de pronto también se engorda por no masticar. De hecho, cuando usted se pasa la comida entera, se engorda más rápido. ¿Por qué? Porque la comida se demora mucho tiempo en digerírsela, en digestionarse. Entonces, el proceso se pone mucho más lento porque es que hay comida... Tras el hecho que hay comida esperando para ser digestionada y usted va y le echa más comida y unos pedazos por ahí bien grandes que no pueda desintegrar rápido el estómago, pues va a ser mucho más demorado el proceso. Y pues por eso las personas tienden a sufrir de sobrepeso también. ¿Listo? Entonces, hay que saber usar la boca, hay que saber masticar y hay que saber que la comida sí tiene un tiempo de masticar, o sea, sí tiene un aproximado y un tiempo de que se deba masticar. Y entre más, o sea, entre más sea ese proceso de masticar y más desintegrada esté la comida desde la boca, más fácil será todo el proceso que se debe hacer de la digestión. ¿Listo? También la boca es un gran indicador de salud del individuo porque pues en la lengua, cuando las personas algunas veces tienen algunas enfermedades, se puede evidenciar. Porque la lengua se les cuartea o la lengua se le pone con unas cositas blancas o con unos hongos a nivel de la lengua. Entonces, la lengua también indica, ¿cierto? La lubridad del cuerpo en ese instante. Y pues básicamente va a humedecer el alimento a través de las glándulas salivales y pues será pasado a la tráquea y el exófago para llegar como tal a el estómago. La lengua, la lengua viene siendo un músculo de tipo estriado, es un músculo muy parecido al corazón, ¿cierto? Va a contener glándulas salivales que son las que nos van a ayudar, digamos, a humectar la boca, mantenerla hidratada y no mantenerla reseca, ¿sí? Y básicamente dentro de la boca tiene una gran movilidad. Todas las glándulas, ¿cierto? Que conforman la lengua se les denomina conos. Y ellos básicamente tienen una función específica y es, digamos, poder percibir un sabor, ¿sí? Entonces, al percibir ese sabor, no toda la lengua, no toda la lengua, absolutamente toda, en su totalidad percibe los sabores, ¿cierto? Los sabores se perciben por regiones, por zonas. Entonces, por ejemplo, el sabor amargo lo vamos a percibir con la parte de atrás de la lengua. ¿Cierto? Cuando lo amargo toca esa parte de atrás de la lengua es cuando decimos, ¡Uy! Eso está amargo, ¿cierto? Lo ácido lo va a hacer con los bordes, ¿listo? Con los bordes. Lo salado lo va a hacer con el borde, o sea, con la parte interna de donde está el borde de lo ácido. Entonces, deja como con esa partecita de ahí. Y lo dulce con la punta de la lengua. Lo que está levantando la mano. Entonces, vea, usted va a hacer un experimento, va a coger un poquitico de sal, y se lo va a poner ahí en la punta de la lengua. ¿Ya? No, pues más adelante allá en su casa. Y me dice cómo le fue. Me dice si lo percibo, pero no se vaya a meter la lengua a la boca, ¿no? Solo póngaselo ahí. Así, y ya. Y va y se lava. Y luego se pone un poquitico de azúcar. Y me dice cuál de los dos pudo percibir si meter la lengua a la boca. Si el azúcar o la sal. Profe, yo he tenido una pregunta desde que a mí me dio amindalitis. ¿Por qué se forma esa amindalitis? Porque alguna bacteria, algún virus quería entrar a tu cuerpo, entonces las amígdalas lo que hacen es retenerlos como la boca, ¿sí? Es una entrada de gérmenes y bacterias y de virus bastante grande. De hecho, pues digamos, el problema ahorita del coronavirus es que usted se lleve las manos a la boca o se las lleves a los ojos, ¿cierto? Porque de una vez se le entra el virus. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Esto es una entrada para muchos virus. Entonces, aquí, sí, tenemos las amígdalas. Y las amígdalas hacen parte del sistema linfático, también del sistema glandular. Y ellas retienen la infección. Retienen la bacteria. Entonces, cuando la retienen, ellas lo que hacen es inflamarse. Y, pues, generar como fiebrecita porque hay infección o dolor acá para el tragar. Es horrible. Pero entonces es por eso. Es porque se iba a entrar un virus, una bacteria, y lo que hicieron ellas fue retenerla. No se les olvide que volvemos a ingresar. ¿Listo? En el mismo link. Señora. En el mismo link, mis amores. Yo creo que hay personitas, hay algunas personitas que tienen preguntas, porque hace harto veo que están levantando la mano. Uno de esos es Ausique, por ahí lo vi. Ausique, tienes algo que preguntarme, y Apanador. Y Sánchez. Y Mejía. Ausique. Profe, pero yo ya la bajé. O sea, ya no necesitas preguntar nada. No, yo tengo la mano bajada. No, pues, pregunto por si todavía la tenías y de pronto te hayas rendido. César. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuál es el tejido de la lengua? ¿Cuál es el tejido de la lengua? No, la lengua es un músculo. O sea, es tejido musculoso estriado. El músculo. El músculo. No, no creo que eso. ¿Listo? Eso es un tejido musculoso estriado. Hace parte del tejido musculoso. ¿Listo? Daniela. No, profe, se siente sanado en todo el lado de la lengua. Dime. Sí. Se siente sanado en la puntita de la lengua, se siente sanado. Que no te escucho. ¿Cómo? ¿Nada? Bueno. ¿Carlos? Profe, es que yo he escuchado que si uno come mucho, mucho, mucho ácido, pues, eso le mejora como el sentir de la lengua. O sea, si come muchas cosas ácidas, ¿estimula como la sensibilidad de la lengua? ¿Sí? Sí, profe. Pues, es que yo creo que también la estimula y, pues, la lacera. Porque, digamos, las zonas que no están acostumbradas a recibir cosas ácidas, pues, se van a ver como afectadas. ¿No? Eso que cuando usted come algo ácido, lo primero que hace la boca es llenarse de salida, como para poder, eh, equilibrar, equilibrar el sabor. ¿Listo? ¿Charik? Profe, esos sentidos que tú nos dijiste del dulce, del salado, todo eso, ¿qué pasaría si algo le pasara a esos sentidos? Sí, de pronto tú lo quemas, dejas de percibir esos sabores. Aunque si las células se regeneran y vuelven, pues, a aparecer, que podría ser también. O sea, digamos, la única forma de no volver a sentir sería como arrancarse la lengua, pero, pues, al arrancarse la lengua, yo creo que no puede ni volver a hablar. Quería la única manera de dejar de percibir eso. O cortársela. ¿Ustedes se han quemado la lengua, obvio, alguna vez? Y, bueno, eso verle fatal, ¿no? Pero, pues, igual ustedes saben que la lengua, pues, se vuelve a regenerar. Se han visto que ya vuelve. Entonces, la única manera sería que yo me quitara la punta de la lengua. Si me quito la punta de la lengua, pues, dejo de sentir el sabor dulce. Ya no lo podría percibir, porque las papilas encargadas de esa información están en la punta de la lengua. ¿Listo? ¿Kilian? Entonces, digamos, acá en la punta de la lengua es dulce y uno pone algo salado, uno percibe lo salado. ¿Dime? En la punta de la lengua es percibe el dulce, ¿cierto, Ruth? Pero si uno coloca algo salado en la punta de la lengua, pues, ¿qué hace? No, no le pasa nada, no lo siente. Siente, no siente el sabor. Por eso les digo que hagan el experimento y verán. Que hagan el experimento y verán que no van a sentir el sabor. Pero tienen que ser bien en la punta de la lengua. ¿Por qué? Porque las papilas que están en la punta... Dime, Kevin. ¿Qué experimento? Dime. ¿Cuál es el experimento? De ponerse sal en la punta de la lengua. Listo. Entonces, voy a encontrar las papilas filiformes, que son las encargadas de detectar eso salado, las fungiformes y las foláceas. Tenemos las papilas calciformes, que van a ser las que van a percibir ese sabor amargo, ¿cierto? Las papilas hemisféricas, que van a ser las del dulce. Y las calciformes también van a ser las que perciben lo amargo y lo ácido, ¿listo? Esos dos sabores van a estar en papilas muy cercas, ¿sí? Las dos van a poder detectar esos sabores, ¿listo? Ya las que diferencian más los sabores y se diferencian de lo amargo y lo dulce, vendrían siendo las hemisféricas y las filiformes, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la lengua va a tener una cara superior, que es la cara pues que nosotros vemos cada vez que sacamos la lengua, una cara inferior que va a ir debajo, ¿cierto? Que va a estar pegada a nuestra mandíbula inferior, ¿sí? Y pues básicamente, ella va a tener, digamos, varios conos que le van a permitir percibir esos sabores, ¿listo? Y pues eso sería ahí como del lado de la lengüita. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones específicas de la lengua? La lengua pues básicamente remoja los alimentos, también tiene que ver mucho en la participación de la fonética, ¿sí? Del habla, de poder utilizarla para que los sonidos sean lo que queremos que sean, ¿sí? Y básicamente, para degustar, para degradar los alimentos. Para mi clase. Profe, ¿qué puede ser uno? ¿Dónde está detrás de la lengua? ¿Qué puede ser uno? Se corta el beso que está allá, adentro de la boca. ¿Cuál? ¿La campanita? Sí, la campanita, sí, la campanilla. Bueno, pues miren que esa campanilla también tiene, tiene mucho, muchísimo que ver con lo que es las cuerdas vocales. Y de hecho, cada vez que se habla y de... ...